Es una, la cumbia del piropo, ahorita la tenemos, bueno, jóvenes, vamos allá, una cumbia colombiana, una cumbia rasposa, una cumbia, ahora que no lo merece, yo siempre reconozco la labor de mis compañeros sonidos, no con la duda, entre ellos de sonidos de los tres, de los bares de la carne, de los baños, algo que nació de ellos, algo que quiero compartir en sus seres, eso es algo en el ritmo de Colombia, el tema nos dice, la cumbia, eso es. Bajar en su pareja, jóvenes, vamos allá, se llama la cumbia sabrosa, eso es algo con ustedes, toda la gente se va limpiando, vamos allá, llega sabroso, como dice. La cumbia sabrosa, con éxito de los clavis, de pequeños baños, la bata que sigue siguiendo los solideros, la cumbia sabrosa, esa cumbia sabrosa, esa cumbia sabrosa, esa cumbia sabrosa, esa cumbia sabrosa, la bata que ya viva, esa cumbia sabrosa, esa cumbia sabrosa, esa cumbia sabrosa, exacto. Buen día, Qué bonito baila la gente, Chijo Mayor. y sacó la mansión el peñón de los valles, concedido a los fredis, varios de carne, ahí te viene el acordeón, sabroso, algo, para todos ustedes, los chalmacumbiendo, ya mi compa, de Callejón de la Fuerte, de parte de Chilango, con la banda charmera, suave, como me gusta esta cumbia, cumbia sabrosa, para mis cercanos, los primos de la calle Matamoros, con el de los baños, como te dicen, con el de los baños, con el de los bañones, que chula cumbia, con el de los baños, con el de los baños, con la princesa, con el de los baños, con el de los baños, ¡Ándale! ¡Ándale! Un saludo especial para la gente de San Nicolásco Atepey Ya nos vemos el 15 de julio San Nicolásco Atepey ¡Muera Vito Cumbia! Un saludo especial Un buen buen y muy cantar Y para mis nombres Kirillillas Mi nombres Miche Mi nombres Bufalo Mi nombres Guero El dinero que nos acompaña ¡Ándale! ¡Soy! ¡Sabrosos! La cumbia sabrosa Qué bonito baila la gente Chivo Mayor, mira Aquí en Chalma cumbiando Suave Los topos de la Guerrero Aquí José, Jánchez Como dice Si, pero que hay una estrella El rato del toro 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 La cumbia de Nación, el Peñón de los Diablos, de los Fremis, de los hermanos Márquez, La cumbia de Nación, el Peñón de los Diablos.